Y nosotros siempre pensamos en ganar, así que nada, estamos trabajando para eso. Yo creo que el equipo está fuerte, está bien, está unido, así que nada, vamos a salir a buscar el partido. ¿Se empieza a sentir el desgaste a partir de competir en estos dos torneos, Williams? Obviamente el desgaste está, pero bueno, tenemos al profe que está trabajando muy bien. Yo creo que, vuelvo y lo repito, el grupo está bien físicamente, emocionalmente. Y Estados Unidos eso se nota y hay que seguir así para que los resultados sigan saliendo. Ian Ferrari halagaba el buen estado físico en el que estaban post partido y mencionaba el trabajo de Compagnucci, señalando que ahora Fossati está reorganizando el modelo de juego, pero halabando el estado físico del otro entrenador de la U. ¿Algunas palabras sobre eso? Sí, mucho, mucho no tengo que hablar porque trabajé poco tiempo con Carlos, así que lo poco que trabajé con él, trabajaba bien, muy bien y bueno, ya con él también casi prácticamente el mismo tiempo voy trabajando y bueno, él por ahí vino a lavar un poco lo que es lo físico y ponerlo táctico un poco de orden y bueno, eso se ve reflejado en el partido. Y sobre el modelo de juego, se adaptaron rápido a este sistema, lo mantienen en Liga 1 y también en Sudamericana. ¿Cómo te sientes en esa línea 3? Bien, te digo la verdad, no tengo problema en jugar en línea 3, línea 4, como quiera el profe, es él quien decide cómo se tiene que jugar, si él me quiere poner en stopper, me pone en stopper y si no en lateral, yo tengo que estar al 100%. ¿Qué partido tuvo el de ayer contra un rival difícil con un delantero complicado que te tocó tener mano a mano muchas veces, ¿no?, como protesta para ayudar? Sí, 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 fue un partido muy duro, en realidad todos los equipos son duros y los delanteros también, pero el de ayer creo que fue un poco más de los que enfrenté acá, fue el más duro, así que nada, voy a seguir trabajando para seguir mejorando y bueno, enfrentar a Goiá, ver el delantero que me toca. ¿Algo que decías de la retrancha el día de ayer? No, nada, yo prefiero no hablar de esas cosas, por ahí están los dirigentes que se tienen que cargar de esas cosas, yo no me meto en eso y más me enfoco en lo que pueda dar el equipo, en lo que pueda ser resultado nuestro. Williams, ¿qué referencias tienen del próximo rival de Sudamericana como lo es Goiá? En todo caso, ¿cuál es la indicación del comando técnico a partir de enfrentar a un equipo brasileño como ese? Y todos sabemos lo que es un equipo brasileño, así que nada, partiendo de ahí, el respeto a un equipo brasileño, pero el respeto de la cancha para afuera, después en la cancha es otra cosa, nosotros somos 11 contra 11, ya el análisis lo vamos a hacer con el profe seguramente mañana, ya más profundo, hoy estuvimos recuperando, pero vuelvo, te repito, yo creo que somos 11 contra 11, ahí se va a ver lo que somos nosotros, y bueno, ante el partido no hay que hablar, nosotros vamos a salir a jugarlo y esperemos que sea el resultado que queremos. Williams, hoy la imagen preocupante de ver a Rodrigo Ureña retirándose del campo, fue ayer titular, probablemente lo esperábamos así, contra Goiás, ¿has conversado con él? ¿Se puede comentar algo de ellos? No, la verdad no estaba enterado de lo que le pasó, simplemente lo vi caminando, no sé en lo que tiene, pero creo que está bien, capaz que está un poco cansado y prefirió no hacer nada. Es duro el chileno, ¿no? Como para quedar fuera de un partido tan importante como... Yo creo que fue a descansar más que todo, estaba cansado, ayer corrió mucho, así que nada, hay que valorar eso. Y hoy vimos a Luis Urruti que trabajó de manera normal, ¿qué importante es su retorno para un partido clave por Copa Sudamericana? Siempre es importante, sea el jugador que sea, para nosotros es importante tener el grupo todos, a disposición del técnico, así que nada, yo creo que es importantísimo que Luis esté a disposición.